Cuando fui a dirigir, una mañana llego y me dicen te están esperando en la sala de... ahí al lado. Le digo, ¿quién? Al lado que te están esperando. Voy, me siento, había dos hacia adelante y uno atrás. Él de atrás sale. No, no, nunca vi algo... la cara de malo. Y me hacía así, no me pestañeaba, así, ¡ping! Fijo a los ojos a mí. Y yo, bueno, yo hablaba con los otros. Me venían y me dijeron así, muy clarito. Del 1 al 10 venimos a buscar tanta plata. Le digo, no, yo no les voy a dar, ¿eh? Me dice, sí, sí, del 1 al 10 venimos a buscar. No, yo voy a hablar con el presidente. Yo plata no voy a poner. Ruggeri, el de atrás no hablaba nunca. Sí, me miraba, no pestañeaba nada. Y yo me daba cuenta que me miraba. Y me dice, del 1 al 10 venimos a buscar la plata. Eh, chao. Ahora, yo... A los 5 o 6 partidos iba... Iba tercero, segundo, tercero, me fui. Había uno atrás del banco que iba corriendo todo el partido y me decía, te voy a putear todo el año. Íbamos ganando 3 a 1, a estudiante, con Bilardo. Te voy a putear por más que gane todos los partidos. Pim para allá, pim para acá. Ahora voy con vos, Hugo. Eso, ahí va.